Juan Gilberto Funes, apodado El Búfalo Siempre pone el cuerpo, siempre gana, es una muralla Funes Tras la partida de Enzo Francescoli al Racing Club de París, River estaba en la búsqueda de un nuevo delantero para lograr el tan preciado título de la Copa Libertadores El Búfalo era el candidato perfecto Marcó goles en las dos finales del torneo Aunque es más recordado el tremendo golazo que metió en la vuelta de la final que le dio la tan esperada Copa al más grande Funes, se metió en el área, tiró, gol River, que gana la Copa Libertadores como Dios más También en 1986 se consagró campeón de la Copa Intercontinental y un año después consiguió el título de la Copa Interamericana Un 11 de enero de 1992 falleció debido a una endocarditis protésica con tan solo 28 años Sin embargo será recordado por todos los hinchas riverplatenses para siempre Tiro, gol ¡Suscríbete al canal!